Música Las imágenes que estamos viendo son las del cementerio local Donde vemos que un gran número de familias asistía hasta el cementerio local A recordar a los fieles difuntos Así que bueno, ahí vemos como con un tránsito ordenado Por parte de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Quimilí Muy prolijamente tenemos que destacar que han estado trabajando Durante toda la jornada hasta horas de la noche Ahí en el cementerio local las familias llegaban para encender una vela A quienes ya se fueron de esta tierra Y también, bueno, para recordar un poquito a quienes marcaron sin duda su vida El Día de los Santos Difuntos Estas son las imágenes que estamos mostrándoles La entrada a la tarde ha sido el momento de mayor concurrencia Donde un gran número de quimilenses No podemos hacer un cálculo Pero realmente muchísima gente se hizo presente en el cementerio local Donde estará la estrella azul Lá 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 L Gracias por ver el video.